Bueno chicos, antes de comenzar este vídeo, tengo que deciros que lo que vais a ver ahora mismo es una especie de montaje que hice hace muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, cuando todavía no tenía ni canal en YouTube, jugaba muchísimo a Battlefield 4, hace dos años y pico, todavía no tenía canal y pues hice una especie de montaje, está feísimo, no me gusta, de hecho le he puesto hasta las imágenes, o sea, le puse en su tiempo las imágenes de Playstation, utilizando la aplicación de Playstation para hacer vídeos, no sé, me aburría y quise hacer algún vídeo y lo hice, ¿vale? Quiero que sepáis que este vídeo no lo he hecho hoy, ni ayer, lo hice hace dos años y medio, por eso está tan raro, ¿vale? Simplemente son cosas súper épicas que hago en el Battlefield 4, que yo hacía antes, si ahora me meto en el juego pues me revientan, pero antes jugaba bastante bien porque le dedicaba todos los días, no tenía canal, así que podía jugar todo lo que quisiera, así que pues vais a ver un pequeño montaje que hice hace dos años y medio cuando no existía el canal ni nada, que era un novato, no sabía ni editar, lo hacía todo con la Play, así que bueno, espero que os guste. Os guste de todas formas, lo tenía por ahí guardado, lo vi ayer y dije, ostras, que esto nadie lo ha visto, voy a ponerlo, así veis lo pro que era antes, ¿vale? Antes de ser un novato en todos los juegos, pero bueno, espero que os guste, guapísimos, dadle a like, que siempre me dejáis ignorado los likes. Escuchad, ya tenemos el control de los desplazados. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!